La Fiesta del Pueblo Hoy los desafíos de nuestra sociedad son mucho más grandes Y son dentro nuestro los desafíos Trabajar por la familia, trabajar por los hijos Trabajar en la educación, en el amor Es eso lo que nos va a hacer seguir adelante Cultivando los valores que nos dejaron nuestros padres Estamos en situación difícil y todos lo sabemos Y esos son los desafíos de la sociedad Trabajar en conjunto por nuestros hijos Pero siempre arrancando desde la célula madre que desde la familia Eso es lo que yo pido que hagamos todos juntos En este trabajo Y que en una sociedad como la que estamos viviendo En los pueblos, aquí mismo Ustedes lo ven que eso lo tenemos Por lo tanto que tenemos que seguir trabajando para conservarlo Para conservarlo y traspasarlo Y decirles esta es la senda Con el respeto, con la solidaridad Con el amor al que está al lado Es de la única manera en que en este país Vamos a poder seguir en la senda Y salir adelante con el respeto que todos nos merecemos Hoy tenemos la visita y los vamos a ver desfilar A unos queridos amigos de Marfield Estados Unidos Donde se ven impactados y maravillados De esto que les muestra la Argentina Y que les muestra la Argentina Esta, la gran familia Este gran pueblo Y eso es lo que se tienen que llevar Esto es lo que somos Por esto es lo que trabajamos Y por eso somos lo que somos Gracias a nuestros padres A nuestros padres de la patria Que nos dejaron esto Y sigamos trabajando Para dejarle mejor todavía A nuestros hijos Y a nuestros nietos Feliz día de la patria Para todos Y muchísimas gracias